¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, cantereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreza, morceruelos. La con congrenos, bacalao al filipín y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, cantereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreza, morceruelos. Pero Elio, por favor, ¿cómo se te ocurre invitar a alguien a cenar con esta nevera tan desolada y sin avisarme? ¿Cómo que no te avise? Claro que te digo. No, en absoluto. ¿No te ha dado el recado? Nadie. Mira lo que tenemos aquí. Bueno, algo hay, ¿eh? Hay pescado, gambas, menos mal. Aquí un resto de pollo, tomates, alcachofas, una lechuga, unos huevos y manteca de cerdo. ¿Tú crees que podemos hacer algo? No, problema, pues yo lo veo muy grave esto, ¿eh? Anda, pues si tú lo ves grave, encima que te permites el lujo de invitar a gente. Vaya, lo haré. Seguramente que tú puedes hacer algo con esto. ¿Tú crees? Sí. Vamos a empezar. Hombre, dame un favor, por lo menos después de 30 años de amistad. Claro que te voy a hacer un favor, después de 30 años, no, de 17, déjalo en 17. ¿17? Bueno, vamos a dejarlo en 17. Y además porque has nombrado la amistad y eso me llega al alma. Vamos a ver. ¿Qué tiene ese? Uy, unos restos buenísimos de pollo. Esto llamas tú restillo, ¿no? Es muy poco. No, son sobras. Es un poco piltrafoso. No, piltrafoso no. Está perfecto, es medio pollito asado o un tres cuartos. Bueno, vamos a dejar esta discusión completamente inútil sobre los restos y voy a presentarles a ustedes a Helio Berhanger. Helio Berhanger es uno de nuestros más imaginativos creadores de moda y diseñadores de toda clase de cosas. No sé si de toda clase, pero por lo menos... De bastantes cosas. De bastantes cosas. Bueno, Helio, todos hemos tenido en nuestra vida un momento así de difícil. Que se nos presenta gente que no sabemos qué hacer y que la nevera no está demasiado surtida. Pero con algo de imaginación... Bueno, ¿yo te puedo ayudar en algo? Sí, pinche. Pinche, pues. De momento cógelo y vamos a la cocina. De acuerdo. Tenemos aquí pesado 300 gramos de harina. Muy bien, Helio está batiendo un huevo. Ahora cogemos 200 gramos de mantequilla. Previamente hemos calentado este cacharro porque la loza es demasiado fría para las masas. Y ahora se empieza a trabajar procurando que la mantequilla absorba la harina o la harina a la mantequilla. Es indiferente. El caso es que al principio parece que no se consigue nada. ¿Estaba yo en eso? Oye, ¿de qué te ríes? Pues que te he cogido con las manos en la masa. Anda, pues es verdad. Es la primera vez que estoy con las manos en la masa. Vamos a seguir. ¿Sabes lo que te digo? Que esto necesita ya un aglutinante. ¿Y el aglutinante sabes cuál es? Una yema de huevo. Porque va cogiendo ya, ¿ves? Se forman escamitas. ¿Me quieres? Sí, espérate un momento que esto me molesta. Echa. Se ponen un poco sucio, ¿eh? Haciendo masas. ¿Te pongo la otra? No, sí. Sí. Creo que sí la va a necesitar. Porque esta harina no absorbe tanto como la otra. ¿No está un poco seco eso? Sí, sí, pero no te preocupes. Esto al principio parece que está completamente seco y de hecho lo está. Por supuesto, las manos las tenía bien limpias, ¿eh? ¿Esto te lo va a tomar? ¿Más? ¿Está a punto de nieve? Sí, yo lo veo perfecto. Pues entonces, mira. Poquito a poco vas echando tú un poco para ver cómo lo coge. Bien. Más. Y lo hace muy bien, ¿eh? Verás, ¿ves? Mira. ¿Sabes? Más. Te pongo más. Sí. Te pongo el resto ya. El resto completo. Vale. Cuando se ve que la harina es como esta, muy, muy poco absorbente, entonces se le puede añadir un poquitín de leche. Dame leche de esa jarrita, por favor. Vale. ¿Cuándo ya? Sí. Ya, no. Con esto es suficiente. Ahora verás. Ay, esto es lo que tiene tener las manos en la masa. Menos mal que no tengo anillos porque si no se quedaría todo dentro. Mira, pero ella se está formando exactamente la bolita. La está cogiendo forma. Sí, exacto. Ahora se recoge bien todo por los lados. Se queda uno muy pringado, eso sí, como puedes ver. Pero esto es una masa que nos va a servir para hacer el pastel de pollo con esos restos que a ti te han indignado tanto. Verás. ¿Sabes lo que se me ha olvidado? Como tengo las manos muy sucias, coge tú un poquitín de sal, porque como no es un pastel dulce, sino que es un pastel salado nono de la gorda, no, que va a ser imposible. Verás. Espera. Poquito, poquito, ya, porque ahora eso tiene que trabarse mucho. Espera. Así, separamos, volvemos a poner y queda hecha la masa para el pastel. ¿Tienes un trapo por ahí limpio para cubrirlo mientras vamos haciendo el relleno? Sí, todo. Ya está, una bolita. ¿Te lo cubro? Sí. Vale. Oye, Helio, perdona que te hable así con las manos tan sucias. ¿Tú cuántas colecciones has hecho de modas en tu profesión, en toda tu vida profesional? Bueno, yo empecé en el año 60, pues, de ropa deben de ser unas cuarenta y tantas colecciones. Cuarenta y tantas colecciones. Más luego de zapatos, más luego de diseños de estiles, más luego. En conjunto yo creo que habré hecho desde que empecé, conjunto de colecciones, ¿no? Con todas las cosas en que he trabajado, pues, ciento y pica de colecciones. ¿Quieres que tú tienes las manos limpias, dar una vueltita a la cebolla? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que me hiciste mi traje de boda? Claro que sí me acuerdo. Apaga ya, por favor. Un traje de boda casi de ángel, ¿no? Porque tenía un lazo enorme atrás que eran como unas alas. Sí, que eran como las alas. Lo más bonito de aquel traje de boda es que yo tenía la cintura así, cosa que ya no tengo. Bueno, tampoco estás tan mal. Vamos a dejar que repose nuestra masa y también que se dore la cebolla, ¿eh? Vale, de acuerdo. Quito el... Sí, sí, déjalo ahí mismo. Mira, Helio, esta cebolla está dorada. Son no una cebolla, sino dos. Son dos cebollas. Y las he dorado en un vaso de vino, pero de aceite. Quiero decir, el tamaño vaso de vino, pero con aceite, ¿eh? Cuando tienen ya este color, que están como caramelizadas, entonces, por favor, los restos... Y le agregamos los restos de la porquería esta. No, no, no es una porquería en absoluto. Te has empeñado y es un resto dignísimo. ¿Te lo pongo todo? Todo, absolutamente. Tiene que rehogarse un poquito para tomar el sabor de la cebolla. Vamos a subir el fuego. Y ahora, una cucharadita de harina. Una cucharadita de harina. Mira, aquí está. Y una cucharadita limpia. Una cucharada limpia. Una cuchara limpia. A ver. ¿Colmada? No, rasa. Rasa. Muy bien. Salpícalo por encima. Y esto debe de tostarse. No tostarse demasiado, como decimos siempre, pero justo... ...que la harina pierda su sensación de cruda, ¿eh? Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya verás, ya verás. Es que todavía no le hemos echado las especias. Por ejemplo, vete poniéndole pimienta blanca. Pimienta blanca. Ahí está. Te pongo... Eso a tu gusto. Según sean tus invitados, que yo no los conozco. Un poquito picante, ¿no? Un poquito picante. Sí. Pues quizá un poquito más, te diré. No sé, no sé. ¿Un poquito más? No, porque ahora tenemos que poner el basílico, que está en ese cestito. Ah, sí. En caso de tener... ¿Y esto cuánto? Eso es lo que quieras, todo. Yo lo prefiero todo. Sí. Muy bien. En caso de tener, estaba diciendo, una mata de albahaca en la cocina, ponemos albahaca fresca, que es mucho mejor y es muy árabe. No, el perejil es para otra cosa. Sí, no tienes albahaca. Tú me dices, ¿eh? Sí. Que veamos que va espesando, pero que no se haga nada líquido, como es natural. A ver. ¿Sigo? Sigue. Espera, espera, espera que coja. Tiene que quedar una masa de relleno, ¿comprendes? O sea, una pastita, que no sea ni muy líquida, por supuesto, porque desaría la tarta, ni demasiado que no espesa, que quede pesada. Un poquito más. Un poquito más. ¿Ya? Yo creo que para este molde, esta cantidad, sí, esta cantidad está bien. Vamos a dejar que se haga un poquito. Oye, Elio, de las últimas cosas que estás haciendo, ¿cuál te gusta más, aparte de los trajes? Pues, yo he empezado a diseñar cosas de interior, ahora. He empezado a diseñar alfombras, toallas, sábanas, o sea, vistiendo las casas. Ah, pues eso está muy bien, vistes a las señoras y a las casas. Ya le he visto las casas. Un poquito de sal que se nos había olvidado. Y me gusta el diseño, en el fondo me gusta hacer ese tipo de cosas, diseñar objetos. Por ejemplo, objetos de cocina, señora Maravilla. Estoy pensando en hacer vajillas. ¿Vajillas sí que hace falta? Vajillas coordinadas con manteles, porque las coordinaciones en España no se hacen demasiado, ¿sabes? Eso está muy bien, es una idea muy buena y creo que tendrás mucho éxito con ella, porque a la gente le gusta tener exactamente mantel y vajilla a juego, que puede ser precioso. Sí, pues a ver si termina de salir alguna de estas líneas y me pongo la cocina en un día divina. Bueno, es que ya está preciosa. Claro, es que no te gusta mi cocina. ¿Cómo que no me gusta? Lo que pasa es que he estado muy poco surtida. Bueno, vamos a esperar un minutito nada más y ya tenemos hecho el relleno para el pastel. Ahora estoy estirando, intentando amoldarlo al molde. Esculpiendo, casi iría, ¿no? Más bien, exactamente, porque esto se hace a mano. Sí. ¿Ves? Todo el fondo tiene que quedar cubierto y a veces sobra un poquitín demasiado de los bordes que no quedan bonitos tan gruesos. Entonces vamos a intentar que nos quede todo el bordecito. Sí. Va a quedar un pastel muy majo, te diré. Y luego el fondo aplastado, así dándole vueltecitas. ¿Quieres hacerlo tú? No, ¿verdad? No te apetece. Estoy reconsiderando que realmente vas a conseguirlo, ¿eh? Sí. Mira, ya está. ¿Eh? Ahora sobre esto, ya sé, tienes que echar un huevo batido crudo, ya sin fuego, en este relleno. ¿Poco batido? Poco batido, porque es como para tortilla francesa que no se baten mucho, ¿eh? ¿Y esto te lo mezclo con el relleno? Exacto. Con el relleno, porque como luego va al horno, no es necesario que cueza en la sartén. En el horno ya se cuaja el huevo. Mira, aquí sobra demasiado. ¿Crees que está bien así? Así está bien, sí. Vete tú, por favor, revolviéndolo con el contenido de la sartén. Yo creo que hacer masas es una de las cosas más bonitas en la cocina, porque es cuando tomas contacto, igual que, como tú has dicho antes, esculpir, ¿verdad? Sí. Yo creo que este borde está bastante igualado. Como es de borde muy bajito, aunque sobresalga un poco, no importa. A ver, ya. Esta masa no hace falta pincharla, porque como lo que... ¿Y esta masa te la pongo ahí? Bueno, el relleno, como el relleno está ya todo cocido... O sea, en la masa. ...y la masa no lleva levadura, no se va a levantar. A ver, ya. Ah. Muy bien. Ahora tú mismo, si quieres, lo estiras con la paleta y mientras tanto yo busco el queso. Este tiene una pinta soberbia, ¿eh? Claro. Ya te dije que iba a quedar muy bien. Es que no confías nada en mí. ¿Tú crees? Espero que ahora sí. Ahora queso. Por cierto, vete encendiendo el horno. Está ya, ¿no? Pon la rueda ahí como a 200, más abajo. Como a 200. A 200. Sí, no tiene que ser un horno fuerte, ¿eh? Vale. Listo. Muy bien. Pondremos un poquitín más de queso, que siempre le da mucha gracia. Y ya está. Podemos meterlo en el horno. Espera, que como el fondo es movible, hay que tener cuidado. Abre tú la tapa, por favor. Bueno, pues ahora esperemos como una media hora. ¿Y ahora qué tiempo? Media hora. Sí, media hora a horno lento. Estupendo. Y después como 10 minutos en un grill. Nada más. Yo creo que el primer plato, como son tan bonitas las conchas de Vieira, ¿verdad? ¿A ti te gustan? Me encanta. Queda bastante elegante. Entonces, hemos hecho una salsa besamela, según nos enseñó a hacerla Enrique Torán. ¿Te acuerdas? Claro. Bien, de la forma clásica. Pero le hemos añadido el agua de haber cocido las gambas, porque las gambas las hemos pelado en crudo. Y hemos echado la mitad de un vaso de vino lleno de este agua de cocimiento de las patas y las cabezas. Porque le da un sabor muy intenso. Bueno, ahora bien, como ya lo tenemos hecho, quiero añadir las gambas en crudo, porque así sueltan todo su sabor dentro. Venga. Las gambas estas. Sí, por favor. Estas. Que están picadas. Las gambas en la bechamel, ¿no? Sí. Esto no tarda nada en hacerse. Solamente como 3 minutos o 4, estando la bechamel tan caliente. Y además luego, como vamos a tener 15 minutos de horno con grill, se terminan de hacer de sobra. Y al decir la palabra sobra, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos de sobra? Lo que tenemos de sobra. El pescado. El pescadito. Claro, que tú no lo querías usar. Que tiene buena pinta ahora. Pues claro. Una vez picado. Mira, esto es rape. Esto es rape y esto es pescadilla. Vamos a echar la mitad y la mitad, porque tenemos demasiado. No me lo eches todo. Así. ¿Ves? Muy bien. ¿Y aquí la mitad? ¿Cómo lo ves? Demasiado lleno de tropezones, ¿eh? Fíjate qué hermosura. Riquísimo. Riquísimo. Nada más, ¿no? Nada más. Porque esto es de sobra. Acentuamos el sabor con algo. Una manita de... Sí, yo creo que sí. Pimienta. ¿Lo quieres tú probar? ¿O no te apetece nada? No. Pruébalo tú, porque tú... Mira que eres, ¿eh? No, pero tú entiendes más que yo. Bueno. Yo te daré mi juicio final. Bien. Espera. Está muy bien. Está bien, ¿no? Sí, sí. Voy a quitar estas bolsterillas y dejar aquí la cuchara. Bien. Sigo con esta. Entonces... Le ponemos... Nada, porque vamos a rellenarlo ya. Ahora vamos a rellenar. Voy poniendo las gambas entonces... No, no, porque lo ponemos al final. Ah. ¿Eh? O sea, que ahora tú con mucho cuidado y yo también con mucho cuidado vamos a rellenar las seis conchas. ¿Empiezas? ¿O quieres que lo haga yo? No, bueno, podemos hacerlo los dos. Bien. Yo los cojo en la mano para hacer más rápido, ¿eh? Ten cuidado, no te quemes. Esto es muy peligroso siempre. No, no demasiado porque escurre. Aquí está bien, ¿verdad? Un poquitín más admite, espera. Mira, tú lo notas al ponerlo así, si escurre hasta el borde demasiado. Sí. Ajá. Luego hay que apoyarlas unas en las otras. Un poquitín más. Un poquitín más. Así. Lo que se puede hacer es que las que tengas ya rellenas, tú... Sí. ...con tu arte, vas colocando un par de gambitas encima, perejil y pan rallado. Primero, primero el pan rallado, después el perejil y por último las dos gambas. ¿Quieres? Yo hago lo más aburrido que es rellenar. Venga. Entonces le voy poniendo dos gambas. Primero, pan rallado, perdóname, está aquí. Espera, espera, espera. Le voy poniendo un poquito de pan rallado. Exacto. Nos va a sobrar mucho, fíjate. Lo podemos guardar y mañana damos otra cena. ¿Qué te parece? Cuéntame, mañana otra cena. Digo yo, si sobra. Pero estarás mejor preparada que hoy, ¿no? No, hoy ha estado divinamente preparada. Lo único ha sido la improvisación por tu culpa de no haberme avisado. Por cierto, ¿quiénes vienen? ¿Tú crees que le debo poner más? No, así está bien. No me has contestado. ¿Quiénes vienen? ¿Cómo? ¿Que quiénes vienen a cenar? Tengo derecho a saberlo. Tú no los conoces. Ah. No, creo que conoces a uno. Bien. Pero... A los demás, ¿no? Ellos están deseando conocerte todos. Qué amables. Conocen tus programas y están deseando probar tu comida. ¿Han visto mi exposición también? Han visto tu exposición. Perfecto. ¿Puedo poner yo el perejil? Sí. Y tú las dos gambas encima. Es que así queda con otro color, ¿comprendes? Porque el pastel de pollo quedará dorado y esto quedará verde. Un poquito pornográfica, son las gambas, son desnudas, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ellas son así. Oye, sí. ¿Y el perejil da igual que este encima que abajo? Claro, tenía que estar primero el perejil y después... Ay, y si lo echamos alrededor, no importa. Bueno, tres al revés y tres al derecho. También. Como esta es una cena tan improvisada, no pasa nada. Vete poniendo tú ahí. Eso, muy bien. Sí queda igual. Mira, ¿lo ves? El efecto del verde es el mismo. ¿Has puesto el horno como buen pinche que eres a su temperatura? Voy a comprobarlo. Está ya. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Muy bien. Vale. Bueno, pues no tenemos más que meterlo en el horno. Pues nada. ¿Me lo pones tú? Y ahí vamos a esperar un cuarto de hora. Con el gris. Con el gris. ¡Ay, Elio! ¿Qué te pasa ahora? Que no tengo nada que ponerme. Que si está divinamente. Que voy a estar divinamente así para una cena de compromiso. Yo he hecho la cena para tus invitados fantasmas y fíjate, con estos pelos, este delantal, este niqui. Yo te encuentro divina. Que va. Ni mucho menos. Yo quiero un traje tuyo. ¿Por qué no me lo prestas? Pues claro, encantado. Llamo por teléfono. Pero tú viste la colección, ¿no? Sí, yo la he visto. ¿Y qué crees que te puede...? Espérate que lo piense. Ya sé. Uno que era negro, que tenía como los cotes así, muy bonito. Creo que tenía algo rojo, que le iría bien la cosita. Sí, yo creo que lleva una cinta roja. Por algún sitio. Tengo idea. Ese, quizás, quizás. ¿Sabes lo que te digo? Que con este negro a mí me parece que estoy demasiado seria, demasiado importante. Sí, un poco tétrico, quizás. Tétrico. Pero la atmósfera de aquí sí, no funciona. Ay, puede ser ese blanco vaporoso. ¿Qué te parece? Uno que es con gas, sin caje, romántico. Muy romántico, que lleva como una capelina. Sí, por lo menos más fresco. Quizás puede funcionar aquí muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que me encuentro que no, que es demasiado. No, yo también creo que es demasiado. En fin, yo creo que la comida va a ser aquí. Yo creo que lo mejor es dar un poco la atmósfera de aquí. ¿Podríamos hacer una cosa? ¿El qué? Vamos a ver. Mira, tú has inventado con lo que tenías en ese barrio. Sí, yo ya has visto que se ha acabado. Y si yo inventara con lo que hay aquí, ¿qué pasa? Ah, a mí me parece perfecto. Vamos a ver. ¿Este mantel, yo puedo disponer de este mantel? Sí, puedes disponer de él, pero me parece que es un mantel, ¿no? No sé, tú déjame. A ver. Tú déjame, gente. Tú déjame. ¿Va el largo? Vamos a ver. Vamos a ver. Blanco, ¿hay algo blanco? Mira, otro mantel que pensaba poner debajo luego, como muletón. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, yo esta cinta las puedo arrancar, las puedo evitar. Hombre, luego las coseré, pero si te empeñas. Bueno, pues voy a contar con ellas. Bien. ¿Qué más necesitas? Después, pues algo rojo también. Por ejemplo, unas rosas. Sí. ¿Puedo contar con ellas? Las que quieras. Pues nada. Entonces, a ver qué más necesito. La silla, el muletón. ¿Tienes un papel y un bolígrafo? Sí, porque yo dibujo en la cocina a veces. Pues venga. Vamos. Ya está. Tú me dejas un ratito. Siéntate. ¿Me das un vino? ¿Te doy un vino? ¿Me das un vino? Sí. ¿Me está dibujo? Vale. Si te inspira. Yo te lo, en un perquete te hago yo. Vamos a ver cómo sale, ¿eh? Hazlo muy bonito, ¿eh? Que me favorezca. Bueno, voy a hacer una cosa muy simple, yo creo, ¿no? Porque a veces tampoco se puede hacer algo muy sofisticado. Yo creo que no. Ahora has pulado. Si eres capaz de hacer un traje con un mantel. Elio, este sí que me gusta. Estás, estás fenomenal. ¿Te sirvo bien de modelo? Hombre, yo tengo un contrato ahora mismo. No. Tú sabes que yo he sido modelo tuyo, ¿no? Sí, una vez te hice un retrato. Hace unos años, pues ahora eres tú, bueno, mía. Vamos a sentarnos a esperar a los invitados. Vale, de acuerdo, vamos a esperarlos. De todas formas, ¿cómo te sientes vestida tú de mantel? Yo me encuentro divinamente. Te sientes bien, ¿no? Y además no me parece un mantel. En absoluto. Bueno, yo creo que tardarán un poco. No, 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 yo creo que... Ya son. Yo creo que son ellos. ¿Ellos, tú crees? Sí, creo que son ellos. A ver si es verdad. Ay, qué nervios. ¿Quiénes serán? A ver. ¿Puñanela se emponja? ¿Sí? Un telegrama. Dale algo suelto. Mira, una vieira. ¿Una vieira? Sí, 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 una vieira, no importa. Una vieira. Una vieira. Gracias. Adiós. Adiós. A ver. Mira. Imposible acudir cena prevista. Stop. Perdido avión. Mil perdones y besos vuestros invitados. No. Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina. п Creo que vuelves a casa. Gracias por ver el video.